hoy la inteligencia artificial protagoniza cámara abierta dicen que va a tener más impacto que internet que los datos son el petróleo del siglo 21 pero porque lo que está claro es que en 2018 se ha convertido en una de las tecnologías más demandadas por todos los sectores especialmente en marketing y comunicación pero cómo está calando en otros campos como la medicina o la educación asistimos al primer foro de inteligencia artificial que se ha celebrado en madrid organizado por la revista control para resolver algunas dudas desde ahí abrimos comenzamos la inteligencia artificial va ganando terreno y empieza a ser herramienta indiscutible para cada vez más empresas sin embargo hay algo más allá del desarrollo tecnológico que ha hecho que ahora sea el momento más propicio para su desarrollo los datos necesarios para alimentarla los primeros usos reales se están viendo en los traductores de idiomas al instante pero también en las nuevas aplicaciones de marketing inteligente o en la evolución de los asistentes personales y los empleados digitales hoy se trata ya de una inteligencia más abierta capaz de responder a preguntas más abiertas y contextuales por ejemplo los asistentes vocales de google siri cortana o alexa son capaces de entender el lenguaje humano de responder a preguntas más abiertas y sobre muchos más servicios desde la perspectiva del usuario del anunciante y de la publicidad en general estamos en un momento en el que la inteligencia artificial es capaz de entender qué necesita cada audiencia quién es mi audiencia adecuada y quién no lo es y además darle un mensaje relevante a esa audiencia si la publicidad logra aportar valor y verse y ser vista como un servicio triunfaremos la inteligencia artificial ha cumplido su rol esta tecnología está empezando a llegar a nosotros a través de la red y de nuestros dispositivos móviles trae con ella el sueño de una nueva manera más natural de relacionarnos con las máquinas pero también entre nosotros la inteligencia artificial está cambiando la relación hombre máquina por un lado en internet hasta ahora la relación era con palabras clave por lo tanto muy cerrada y limitada el lenguaje vocal natural es mucho más abierto con una semántica más compleja y un sinfín de matices y posibilidades la relación en hombre hombre también se está modificando un buen ejemplo es la industria médica donde algoritmos identifican las peticiones del paciente y se lo comunican al médico esto permite un diagnóstico a distancia hasta ahora imposible primero va a cambiar el concepto de qué es trabajar en segundo lugar va a cambiar el concepto de qué tipo de trabajos existen porque va a haber algunos que desaparecerán y otros que van a aparecer y ya están apareciendo y el tercero es la educación todo lo que se denominan soft skills es lo que deberíamos estar haciendo incidencia porque es lo que no tienen las máquinas y de hecho el último recurso económico para mí que tiene la humanidad es la creatividad porque una máquina copia mejora pero por ahora no crea nos cuenta Arván que el coeficiente intelectual ya no será el medidor de inteligencia y éxito habrá que valorar las aptitudes intelectuales que mejor se compatibilicen con las inteligencias artificiales vamos a tener que crear un nuevo sistema educativo que se base en dos ejes los valores tanto sociales como personales sólo aportan los humanos y será fundamental y por otro lado potenciar la creatividad tanto artística como empresarial que será el rasgo más importante para el humano del futuro entre redes de inteligencia se anda el juego pero sobre todo el aprendizaje ahora os contamos dos historias que han encontrado en las redes sociales su mejor escenario por un lado la que se esconde detrás de un biombo así se llama esta plataforma que nace de un blog para promover cultura y talento nos lo cuenta sara sanz su fundadora por otro lado en conecta receta os presentamos a eva torres la creadora de dulces para paula como ya dice el hilo conductor entre el proceso artesano de su cocina y los momentos únicos de las celebraciones más especiales seguimos la base es una plataforma cultural que surge para dar visibilidad al talento propiciar su reconocimiento y construir sinergias para que generen oportunidades de crecimiento personal y profesional la base es un blog personal con compuesto por tres herramientas las entrevistas el calendario y los premios y sara no está sola en su aventura le acompañan colaboradores puntuales como los diferentes ilustradores del calendario también cuenta con da silva gastronomía para el diseño de los premios todo para apoyar la creatividad se trata eso sí que encajen dentro de las nueve categorías promocionadas que son moda música literatura tecnología fotografía cine derecho gastronomía y arte para que se conecten también no sólo al que se queden dentro del proyecto de la actividad de las entrevistas sino también que encuentren encaje en el calendario y en los premios el calendario tiene la finalidad de promocionar de reunir y de apoyar todo el talento que hay en españa y se promocionan 12 personas en los entrevistados con más lectores cada año y un ilustrador diferente cada vez lo ha costeado con financiación personal y con donaciones de servicios profesionales que creen en el proyecto de momento se centra más en valladolid su tierra natal donde ha detectado asegura una generación joven que pisa fuerte me llamaba la atención varios proyectos sobre todo que los había descubierto a través de redes sociales por ejemplo bueno el vestidor de susa que es un poco también la idea gira en torno a la moda el biombo que siempre colgaba fotografías suyas y es me empezó a pensar mucho pues la forma del formato no que tenía para para dar a conocer las prendas que vendía se inspira en redes sociales sobre todo en instagram en el diseño de moda a través de personas de referencia o medios como sus propios entrevistados o entrevistadas así que le preguntamos en qué expresión cultural ha detectado más movimiento últimamente pues yo creo que la poesía sobre todo hay muchos recitales poéticos grupos de poesía en los bares los bares están convirtiendo en centros culturales muy importantes porque de manera mucho más cercana hacen llegar a la cultura porque están además publicando libros personas jóvenes que en redes sociales la parte tecnológica están siendo muy destacadas y están teniendo mucha afluencia de público porque al final la idea es construir un espacio entre los límites del biombo y la intimidad donde toda persona con talento cultural disfrute de su escenario no 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 Mermelada de frambuesa, huevos, fresas para decorar. Hola amigos de Cámara Abierta, vamos a elaborar una tarta de chocolate Sacher. Vamos a empezar batiendo las claras a punto de nieve, con el azúcar. Instagram para mí ha supuesto el cambio totalmente también en mi vida, porque gracias a Instagram puedo hacer las cosas que me gustan y me sirve de escaparate para que todos los seguidores vean lo que pongo. Ahora vamos a fundir el chocolate en el microondas. El dulces para Paula nació pues fundamentalmente gracias al apoyo de mi familia que me insistió mucho en que me dedicara a esto, porque llevo pues desde pequeñita haciendo tartas, dulces, postres. Vamos a poner el azúcar glas. Con la mantequilla batimos. Ahora vamos a añadir las yemas una a una. Vivíamos en Madrid y nos vinimos a vivir al escorial, donde he puesto mi pequeño obrador y donde hago todas las tartas y todas las elaboraciones. Añadimos el chocolate que acabamos de fundir. Yo llevo toda la vida buscando recetas por internet de cupcakes, de tartas, he hecho muchos cursos online. Cuando ya está todo mezclado, incorporamos la harina y añadimos las claras que habíamos montado antes. Bueno, pues ya solo nos queda remover. Es el boom de internet de recetas, cada vez hay más gente que es lo que le gusta y que se vuelca a hacer las cosas que le gustan y está feliz con ello. Lo metemos en el horno precalentado a 180 grados. Ahora vamos a terminar la tarta. Vamos a cortar el bizcocho por la mitad, ponemos mermelada y lo vamos a bañar con más almíbar. Por otro lado, hemos derretido 75 gramos de mantequilla y 75 gramos de chocolate, que es lo que nos va a servir para bañar nuestro pastel. Y aquí tenemos la tarta alzate. Ahora, como se avanzaba al principio del programa, cerramos este capítulo retomando el gran tema del momento y lo hacemos en un minuto com, con Pablo Rodríguez, doctor en informática y autor del libro Inteligencia Artificial, cómo va a cambiar el mundo y tu vida. Queremos que nos explique, entre otros temas, por qué el impacto de la inteligencia artificial va a ser superior al de la electricidad o al del fuego. Nos lo cuenta. No perdáis detalle. Hasta la próxima. Yo creo que no deberíamos preocuparnos de nada. Deberíamos concienciarnos de mucho, de la oportunidad que tenemos en nuestras manos. La cantidad de tecnologías que están apareciendo, la robótica, la inteligencia artificial, la bioingeniería, que están convergiendo en una época muy bonita, donde al mismo tiempo tenemos grandes retos sociales. Epidemias, pandemias, crisis sociales, retos con la educación, retos con la salud y que podemos poner toda esta tecnología, toda esta nueva ola de inteligencia artificial que viene al servicio de la sociedad, al servicio de estos grandes retos para hacer un plan de dieta mejor, para disfrutar más de las personas a las que queremos y para entendernos mejor a nosotros mismos. El mundo de la gastronomía se reinventó hace 10 años mezclando el mundo de la cocina con el mundo de la física y el mundo de la química. En este momento estamos viendo otra revolución que viene por el mundo de los datos. Hacer la descomposición de todos estos datos, inyectarlos dentro de una máquina, de un algoritmo que aprende y convertirse en factores creativos, sugerencias para poder encontrar nuevas combinaciones que nos den placer, que nos den nuevas experiencias, que nos permitan viajar a través de la comida a nuevos mundos, que se convierta en un nuevo lenguaje. Cada vez pasamos más tiempo en Internet y en esta relación generamos datos de interacción en las redes sociales, datos de interacción cuando leemos una noticia en el periódico, cuando utilizamos el teléfono móvil. Se están convirtiendo en una representación digital, en nuestro propio alma y es un alma que a veces sabe más de nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y es al poder hablar con este alma digital que vamos a poder descubrir cómo nos sentimos en cada momento. Va a ser nuestro psicólogo, va a ser nuestro coach. Va a centrarse en nosotros para ayudarnos a conseguir lo que necesitamos. Cuando nos muramos tendremos que decidir qué parte de ese alma queremos que se quede aquí con otras personas. Qué parte queremos ceder a aquellos que más queremos o qué parte de ese alma queremos ceder a la ciencia para seguir explorando y avanzando en el mundo fascinante que va por venir. Se está convirtiendo en el trabajo más sexy de todo el mundo. Se están contratando a ingenieros de inteligencia artificial y a científicos como se contratan a jugadores de fútbol. El impacto que puede tener en nuestro día a día, en las empresas, en mejorar la eficiencia, en crear nuevas maneras de gestionar la banca, la salud, las empresas de telecomunicaciones, es impresionante. El talento hoy está enfocado en el Silicon Valley, pero más y más estará desarrollándose en todas las empresas cercanas a nosotros. Y el esfuerzo de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia solo ha empezado. Saludos a la cámara abierta desde un momento muy especial donde la tecnología está transformando todo lo que tocamos. La inteligencia artificial nos cambiará la vida, pero sobre todo nuestra humanidad será súper importante para volver a conectar con lo que más necesitamos. No la perdáis.